Es el apogeo de la Guerra Fría, y 300 metros bajo la superficie de las tormentosas aguas del Atlántico Norte, un submarino soviético se desplaza por la costa de Islandia. El capitán soviético mira su tripulación. Todos contienen la respiración esperando saber si atravesaron el formidable piquete ante submarinos de la OTAN, que se extiende desde Islandia hasta Europa continental. Después de varios tensos minutos en silencio, la tripulación se relaja. El sonar puede oír las navas patrulleras de la OTAN a lo lejos, pero ninguna ha cambiado su curso no habían sido detectados. El capitán le ordena a sus hombres mantener la compostura y planea el curso a algunos cientos de kilómetros de las costas americanas, donde su submarino nuclear vagará sin ser detectado listo para realizar un devastador ataque nuclear sorpresa en caso de guerra. Así es como el balance de poder entre las dos grandes potencias se mantiene, ningún bando capaz de eliminar por completo el arsenal nuclear del otro sin ser destruido de la misma manera. Preparados para una larga patrulla de tres meses, la tripulación soviética se siente aliviada, satisfecha de haber burlado las patrullas antisubmarinos de la OTAN. Pero sin saberlo, los soviéticos son acechados por un depredador en las profundidades del frío atlántico a pocos metros de ellos. Una bestia de 115 metros hecha de acero y aluminio con tecnología de punta, tripulada por los mejores marineros de la Armada de Estados Unidos. Los rusos son buenos submarineros, pero su nave no es sofisticada y sin que lo sepan, una poderosa arma submarina americana puede detectarlos con claridad al otro lado del Atlántico, señalando su localización a los submarinos de la Armada de Estados Unidos. Por décadas, los submarinos nucleares soviéticos creían que acechaban los océanos del mundo sin ser detectados, sin saber de que asesinos escondidos los seguían a cada paso. Si una guerra nuclear hubiera iniciado, la flota de submarinos soviéticos nunca tendría oportunidad de unirse a la guerra al ser eliminados en minutos por los asesinos ocultos que conocían su localización gracias a una increíble pieza de tecnología americana, el Sistema de Vigilancia Sónica, o SOSUS en inglés. Sistemas rudimentarios de sonar pasivo y activo han existido desde la Primera Guerra Mundial, pero estos primeros sistemas solo podían detectar a distancias de unos cuantos miles de kilómetros y solo bajo las más favorables condiciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología sonar avanzó poco, y mucha de la vigilancia antisubmarinos se basaba en identificar los buques desde el aire mientras navegaban cerca de la superficie para recargar sus baterías o sacar sus periscopios para encontrar barcos. Sin embargo, durante la década de los 20, el desarrollo de un buscador de profundidad sónica fue un importante primer paso en el desarrollo de sistemas de sonar más avanzados. Aunque los varios elementos de los sistemas sonar modernos no alcanzarían la madurez tecnológica o serían comprendidos hasta la mitad de la Segunda Guerra Mundial. En 1937, Maurice Ewing, un científico de la Universidad de Lake, hizo un descubrimiento crítico que catapultaría la tecnología sonar americana por encima de sus rivales. Mientras realizaba experimentos de refracción sísmica en aguas de 4.8 kilómetros de profundidad, Ewing usó cargas explosivas en diferentes profundidades para generar ondas sonoras. Mientras Ewing escuchaba el eco de las explosiones, descubrió que las señales sonoras a bajas frecuencias podían viajar grandes distancias con poca pérdida y postuló que, bajo ciertas condiciones, los llamados canales profundos de sonido podían existir y que podían propagar una señal acústica por cientos o miles de kilómetros. Al mismo tiempo, la invención del batitermógrafo por científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Institución Oceanográfica de Woods Hole hicieron posible por primera vez la medición continua de la temperatura oceánica en varias profundidades y, más importante aún, que tanto varía la velocidad del sonido a diferentes distancias bajo la superficie. Una mayor comprensión de cómo es refractado el sonido bajo el agua por variaciones en la velocidad del sonido debido a diferentes temperaturas y profundidades ayudó a corroborar la hipótesis de Ewing de que los canales submarinos podían propagar señales acústicas tan lejos como miles de kilómetros. Sin perder el tiempo, la Armada autorizó de inmediato un montón de pruebas para desarrollar estos canales de sonido para uso militar, aunque al principio serían usados para comunicaciones. Durante la primavera de 1944, Ewing supervisó una prueba usando el USS Buckley, el cual, mientras navegaba lejos del buque receptor, soltó cargas explosivas para que detonaran a varias profundidades. Al determinar el patrón de las explosiones y la profundidad a las que ocurrían, la Armada esperaba construir un sistema de comunicaciones que no pudiera ser interferido y solo necesitara que la nave receptora contara con un hidrófono. Las explosiones del Buckley eran bastante claras y al final tuvo que suspender la prueba después de alcanzar la distancia de 1.400 kilómetros y aún seguir siendo escuchados por la nave receptora. La prueba fue un éxito y se desarrolló de inmediato un sistema para ayudar a localizar y rescatar pilotos derribados. Se llamó fijación y distancia por sonido, SOFAR en inglés. El sistema de rescate solo requería que el piloto derribado detonara una pequeña carga explosiva bajo el agua en las profundidades del canal de sonido profundo, donde un sistema submarino de hidrófonos escucharía las explosiones y triangularía la localización exacta del piloto. Demasiado tarde en la guerra para tener mucho efecto, el sistema de todas maneras era un éxito, pero algunas mentes en el ejército de Estados Unidos empezaron a ver un potencial para esta peculiaridad de acústica submarina. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Armada de los Estados Unidos continuó estableciendo redes SOFAR en el Atlántico y Pacífico, invirtiendo en la seguridad futura de sus pilotos derribados en caso de otra gran guerra. Pero cuando los primeros escalofríos de la Guerra Fría empezaron a sentirse, la amenaza de una flota de submarinos soviéticos basados en diseños alemanes apropiados urgió al almirantazgo a desarrollar capacidades antisubmarinas más formidables, basadas en la detección de sonidos submarinos. A principios de los 50, el gobierno de los Estados Unidos pensaba que los submarinos soviéticos eran una gran amenaza para la seguridad nacional por encima de otras armas soviéticas, y por ende estableció el proyecto Harwell. Por seis meses, las mejores y más brillantes mentes de la Armada Americana y científicos civiles discutieron cómo contrarrestar la amenaza de los submarinos soviéticos. La detección a larga distancia era lo primero en la lista de temas discutidos durante el proyecto y en dónde enfocar sus esfuerzos. Luego el físico Frederick Hunt electrificó a los líderes del proyecto con una estupenda idea, ¿por qué no usar el SOFAR para detectar submarinos? Le mostró a los líderes del proyecto que los sonidos de frecuencias altas hechos por los submarinos soviéticos podían ser detectados a distancias de pocos cientos de kilómetros, pero frecuencias por debajo de los 500 Hz podían fácilmente penetrar las diferentes capas de los océanos para alcanzar el canal de sonido profundo desde casi cualquier profundidad y así se haría posible la detección de submarinos soviéticos a distancias de cientos de kilómetros. La Armada inmediatamente inició varios programas de investigación supersecretos para entender mejor la transmisión de largas distancias del sonido a través del océano e incluso se asoció con AT&T para empezar a construir estaciones de escucha submarinas. Esta naciente red de vigilancia secreta fue clasificada con el acrónimo en inglés SOSUS, que significa Sistema de Vigilancia Sónica y recibió la clasificación de ultrasecreto. En enero de 1952, la primera instalación prototipo fue desplegada por un buque británico y después de varias pruebas exitosas con un submarino estadounidense, la Armada aprobó la instalación de más líneas a lo largo de toda la costa este americana. Dos años más tarde, el sistema se extendería a la costa oeste y a Hawái, asegurando que ningún submarino hostil podría acercarse a Estados Unidos continental sin ser detectado. Las primeras redes estaban fijas al lecho marino en lugares específicos que podían acceder al canal de sonido profundo y orientadas para detectar submarinos hostiles. La emisión de cada hidrófono era transmitida a estaciones de procesamiento en la costa a través de cables blindados. En estas estaciones de procesamiento se analizaban los datos y observadores especializados buscarían la frecuencia distintiva de maquinaria en movimiento. Cientos de impresoras procesarían infografías las 24 horas del día constantemente monitoreando todo el océano en búsqueda de señales soviéticas. Los observadores buscarían señales distintivas de submarinos impresas en las gráficas y si se hacían contactos simultáneos, entonces se podía verificar un objetivo y triangular su posición. Momentos más tarde, un submarino estadounidense o bote de superficie sería enviado. Sosus al principio había sido diseñado para detectar submarinos de diésel soviéticos, los cuales tenían que emerger para iniciar su motor diésel y recargar sus baterías. Sin embargo, la capacidad del sistema de cubrir un amplio rango de frecuencias a casi cualquier profundidad probaría ser más efectivo para rastrear submarinos nucleares soviéticos a grandes profundidades, con el primer contacto con un submarino nuclear soviético al oeste de Noruega en 1962. Sosus jugaría un gran papel durante la crisis de los misiles de Cuba cuando detectó tres submarinos soviéticos abandonando aguas rusas y dirigiéndose a Cuba. En 1968 hizo su primera detección de submarinos soviéticos de clase Charlie y Victor, probando su valor incluso contra mejores diseños. Años más tarde incluso permitió el descubrimiento y recuperación en secreto de un submarino soviético clase Golf, que se había hundido al norte de Hawái. La Armada de Estados Unidos tenía una bala de plata en su arsenal y con ella la habilidad de eliminar la amenaza de submarinos soviéticos. Sin embargo, el secreto no duraría y a finales de 1967 el suboficial de la Armada John Anthony Walker entró a la embajada soviética en Washington y vendió una tarjeta de cifrado ultra secreta por unos miles de dólares. Su traición llevó directamente al ataque norcoreano al USS Pueblo mientras este se encontraba en aguas internacionales. Un acto que luego se reveló había sido coordinado por los soviéticos, quienes querían acceder a los dispositivos de encriptación a bordo para poder hacer uso de la inteligencia filtrada por Walker. Sin embargo, a bordo del USS Pueblo, los soviéticos descubrieron algunos detalles sobre Sosus y a través de espionaje descubrieron que sus submarinos habían sido rastreados sin esfuerzo por décadas. Inmediatamente después de la traición de Walker, los diseños de submarinos soviéticos se hicieron más silenciosos y más difíciles de detectar. Sosus continuó operacional hasta el final de la Guerra Fría y en 1993, con la amenaza de los submarinos soviéticos siendo nada más que un recuerdo, el sistema fue entregado a la investigación civil quienes la usan para estudiar las migraciones y comunicaciones de ballenas. En 1996, el hermano mayor del Sosus, el sistema de despliegue avanzado, entró en operación ya que la necesidad de monitorear los océanos del mundo vuelve a ser de vital importancia. Si encontraste este video interesante, entonces permíteme sugerirte que veas nuestros otros videos. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido.